La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, llegarán a nuestro país para participar en la Semana de Inclusión Social, que se realizará del 15 al 19 de octubre próximo. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribeli, señaló que este año el mensaje es hacer evidente el rol y aporte de las mujeres en los procesos de inclusión social en distintas situaciones y objetivos. Asimismo, se tiene previsto visitar la región de Ayacucho para visibilizar el rol de las mujeres rurales. Tribeli señaló que la Semana de la Inclusión fue creada para celebrar el primer año de la creación del ministerio y tiene como objetivo destacar la importancia de los esfuerzos orientados a la inclusión. ¡Gracias!